Textos científicos Antonio Lavosier Lavosier conoció personalmente a Priestley el cual le habló de su descubrimiento del gas que denominaba flojisto e interesándose del problema, llegó a demostrar que la teoría flojisto no tenía fundamento alguno En efecto, de acuerdo con esta teoría que dominaba el mundo de la química del siglo XVIII se creía que cuando algo se quemaba se desprendía una sustancia, flojisto y que solo los materiales que poseían esta sustancia podían quemarse El aire se llevaba este gas flojisto, ya libre con la combustión Lavosier llegó a la conclusión de que este gas era el principio activo indispensable al proceso de combustión cuando entraba en combinación química con los materiales que se quemaban Llamó a este gas oxígeno y demostró que se convierte en anídrido carbónico por medio de la combustión o la respiración Sus investigaciones llegaron más allá aún y pudo darse cuenta de que el aire se compone de una parte de oxígeno y tres cuartas partes de azoe mientras la anídridis carbónica es producto de la respiración Otra conclusión básica a la cual llegó por medio de sus descubrimientos fue la indestructibilidad o conservación de la materia sintetizada en la famosa frase Nada se crea, nada se destruye Había sido trazado de este modo el camino del análisis cuantitativo y de la química moderna Dos experimentos, entre otros tantos, dejaron boquiabiertos e incrédulos a sus contemporáneos Se creía que el diamante ardía sin dejar ningún depósito que se esfumaba literalmente sin dejar rastro Lavosier demostró lo contrario Pesando el gas que se desprendía durante la combustión, el bióxido de carbono se dio cuenta de que pesaba más que los diamantes que habían desaparecido los cuales, como cualquier otro carbón, ardían con el mismo resultado Cuando declaró que el agua se componía de oxígeno e hidrógeno la mayoría de sus contemporáneos creyeron que se trataba de una broma ¿Cómo era posible que el oxígeno, indispensable a la combustión y el hidrógeno, tan inflamable formaran el agua que servía justamente para apagar el fuego? En el ámbito de la justicia social, este genial hombre propuso el seguro para ancianos talleres públicos para desocupados, higiene industrial, bancos de ahorro leyes contra la adulteración alimenticia, educación para los niños, mejoras agrícolas, etc.